de Margarita aguantó al final y se lleva el primero de la serie marcador final de 98 por 93 98 para Guayquerías de Margarita 93 para Trotamundos de Carabobo un juego en el cual el Expreso Azul tuvo un regreso tremendo pero le faltaron algunos detalles pequeños para tratar al menos de igualar las acciones Alejandro Sardi está listo en el tabloncillo con el más valioso Víctor Liz, Alejandro Gracias Carlos, Víctor Liz unos minutos finales, una remontada impresionante de Trotamundos luego de que la primera mitad terminara a favor de Guayquerías por 19 puntos ¿Qué pasó? Y esa pérdida, faltando más o menos dos minutos para que terminara el cuarto, se te vio la cara de, oye, pero no importa, vamos que si se puede todavía podemos ganar este encuentro Bueno, no cabe duda de que el equipo de Trotamundos es un buen equipo se esperaba aunque sea una remontada de ellos y que más que en ese momento pero gracias a Dios a nuestro dirigente que tomamos cartel en el asunto pudimos retomar otra vez el control del partido aunque se nos dificultaba un poco la cosa pero al final salimos por la puerta grande que era lo esperado ¿Se siente bien Víctor Liz con respecto al rol que cumplió hoy? Más allá de la cantidad de puntos una de las mejores noches que ha tenido en la temporada la cantidad de puntos, los 26 en total de lo más importante para esta campaña Bueno, realmente sí, mira, ya estamos en una parte final de esta serie regular, ya estamos en la segunda ronda yo creo que ahora es que nosotros debemos sacar la cara los jugadores, tanto los importados como los criollos porque aquí es que empiezan los equipos a clasificarse todavía no hay equipo clasificado y yo creo que los equipos que tomen control ahora a partir de esta segunda ronda son los equipos que pasarán para uno playoff Luego de la división en Maracay ante Toros, buscaban comenzar aquí en casa con una victoria ¿Les ha sido fácil? Si cabe el término, ganar en casa ¿Buscarán mañana a la barriga para seguir afianzándose en la clasificación? Bueno, sí, de todas maneras ese es nuestro objetivo tratar de barrer esta serie aquí para luego ir a la guaira y tratar de ver lo que pasaría allá pero lo importante de esta serie ya este partido pasó ya este partido nos cuenta el que viene el de mañana yo creo que tenemos que venir enfocado en esos 40 minutos de mañana que son de bastante importancia para nosotros Víctor Liz, el más valioso de este encuentro con 26 puntos nosotros regresamos a la mesa de transmisión para el final de esta transmisión Bueno, muchas gracias a Alejandro Sardi Victoria de Guayqueríes de Margarita con marcador final de 98 por 93 paradójicamente cuando vamos a repasar las acciones del más valioso Víctor Liz cuando estuvo la banca en el tabloncillo Guayqueríes mantuvo ventaja siempre por arriba de 15 cuando regresaron los titulares el juego se puso chiquitico ahí vieron el bloqueo de Liz que estuvo involucrado en prácticamente todas las acciones decisivas el gran bloqueo de Richard Lugo y el no-no contra Dwight Lewis la mejor jugada del partido gran juego para Musa Abdul fue en general el mejor en el tabloncillo pero sus 32 puntos no pudieron terminar de concretar lo que fue una gran reacción en el segundo tiempo para el Expreso Azul pero se quedaron cortos por 5 puntos ganó Guayqueríes 98 por 93 nosotros vamos a regresar mañana aquí mismo al gimnasio Ciudad de la Asunción con el segundo de la serie Guayqueríes de Margarita Trotabundos de Carabobo hoy el primero de la serie fue para el equipo de la casa ganó Guayqueríes con marcador final de 98 por 93 de parte de todo nuestro equipo técnico y de producción nos despedimos Alejandro Sardi Freddy Xavier y un servidor Carlos Feo ganó Guayqueríes 98 por 93 feliz noche Venezuela Migur Harina Pan Apolo Venezolana de Spray Avelina McDonald's